Música Y deslumbraron tus ojos, tu cielo y tu nariz Tu ciegas sonrisas Música Yo me tragué como un loco, aún sabiendo que tú eras el otro, la consentida Música Dejaste el nido en que estabas, me hiciste callos a mil reposiciones Música Ahora te vas con el otro, y dejas muerta mis ilusiones Música Música A mi lo que más me duele, son esos besos, que de mi me llevan Música 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 Yo como siempre he ganado, jamás pensaba, perder mi vida, perder contigo Música 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 Música